Bueno, en esta tarde ya del día jueves, 20 ya del mes de febrero, estamos después de una hermosa reunión con la gente cooperativista y con todos los municipios. Y creo que Miguel Méndez, uno de los nuevos intendentes, que también nos puede contar un poquito de tu primera experiencia en este transcurso del día de hoy. Sí, es muy positivo esto del cooperativismo y de las mutuales, es un motor muy importante para los pueblos tenerla, en Valeria tenemos, tenemos cooperativas, tenemos mutuales por supuesto, y es lo que ayuda en la economía diaria para que la gente supla sus necesidades, pueda en el pueblo manejarse un poco con el día a día sobre todo, es muy necesario y también para el inversor que quiere apoyar y necesita, el apoyo que a veces llega a un banco es casi imposible, es buenísimo que esté esto de las mutuales y que aparte de parte del gobierno nacional parece que hay un buen apoyo, me parece. Miguel, hay algo muy importante, ¿no? En tu localidad balnearia hay mutuales y eso es importante que vos estés presente para también apoyar esas gestiones, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, me invitó Martín estos días, como de las cosas, me vine porque para juntarme después con ellos y ver el apoyo, qué necesitan ellos, qué necesitamos nosotros como municipio y la localidad para trabajar en conjunto, que es lo que queremos. A través de Mario Cafiero, ¿qué opinión das a esta charla? Que me parece que para las mutuales y las cooperativas se le vienen unos buenos años de parte del apoyo nacional, me parece, que esta vez no es que se le está en contra como se le estuvo viendo antes en otros, sino que este me parece que es un apoyo. Miguel, pasemos a otro sector. Contanos un poquito cómo estás encarando este nuevo trabajo en la municipalidad, una localidad que te vio nacer y que ahora como intendente y con tu juventud creo que puede haber muchos cambios, ¿no? Sí, estamos cambiando, estamos cambiando varios puntos, estamos haciendo una municipalidad bien inclusiva, todo el pueblo, haciendo que todos participemos. Estaba algo muy cerrado, que no se conocía, estamos dando a conocer todos los problemas que tenemos, empezando ya con soluciones. Nos es difícil, la deuda es grande, la que ha quedado. Estamos viendo cómo arrancamos y la desorganización que había. Bueno, ahí estamos, ya hemos arrancado, ya estamos en marcha. El apoyo de la provincia está. Estoy en continuo contacto con intendentes vecinos para que me están brindando su apoyo. Recién estaba con la gente de Rollito, a la que hicimos un primer contacto. Bueno, ya nos vamos a juntar porque tenemos mucho en común, me parece, las dos localidades. Y, bueno, Balneria es especial, tiene dos villas importantes con gente que necesita mucha ayuda y mucho apoyo de parte del municipio, ¿no? Claro, se está trabajando para eso, Miguel. Y, además, el mes próximo, en marzo, vuelven las fiestas patronales a tu localidad. Vuelve el festival, sí, es algo que se venía haciendo bien. Es una fiesta que nosotros queremos darle una buena organización, que mantener exactamente el mismo formato que había con una carpa, tres días. La situación económica no da para hacerlo. Es algo que no le quisimos robar al pueblo, dejárselo. Y, bueno, entonces nos hemos puesto al hombro el compromiso de hacerlo y hacerlo de la mejor forma posible y administrarlo lo mejor como para que el costo no sea tan alto, viendo la forma de que los espectáculos sean los menos costosos posibles. Miguel, te agradezco mucho esta posibilidad que nos viene también a nosotros. Desde la ciudad de Arroyito, como siempre, estaremos dispuestos a apoyarte porque sos una persona joven. Te conocemos, en el caso particular mío te conozco. En la actividad privada, así que hace muchísimos años. Y además de eso, vemos que Baniere va cambiando y eso es lo importante para que la gente siga creyendo que Baniere tiene que ser como tiene que ser una verdadera localidad. Sí, eso queremos, que vuelva la confianza hacia el municipio, lo que queremos con la transparencia de eso, queremos que la gente vuelva a confiar, que vuelva a pagar sus impuestos y que sepa que ese dinero, dónde va, en qué se refleja. Y bueno, que la gente está confiando, está confiando en nosotros, se va arrimando, los cambios a algunos no les gusta, les hace ruido, pero estamos cambiando para mejor. Un poco de paciencia es lo que pedimos. Feliz gestión y que sigan las cosas por el buen camino. Dale, muchas gracias por la nota. Gracias. 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 Gracias.